Una bendecida mañana para todos los hermanos en la fe. En este martes 15 de octubre del año 2019, hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús. Una mujer extraordinaria que supo estar en la intimidad con Cristo, meditando su pasión, orándole a la Virgen María. Y fue una mística, recibió grandes luces y a través de ella se reformó a las carmelitas. La frase célebre, bueno, una de tantas es esta oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es hermoso realmente esta síntesis de la espiritualidad de Santa Teresa. Nada te turbe, por muy difícil que sea, por muy fuerte, no te dejes perturbar, nada te turbe. Luego dicen, todo se pasa, eso que llega hoy con una situación dolorosa, mañana ya no es, mañana ya se mejora, mañana se cambia, todo se pasa. En cambio Dios no se muda, Él permanece siempre. La paciencia todo lo alcanza, sea un hombre paciente, una mujer paciente. Porque quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Él es nadie más. Bueno, pues tener a Dios es tenerlo todo. Y qué bueno que hoy, aquí delante del Sagrario, nos podamos preguntar ¿Qué tengo? ¿A quién tengo? ¿En quién he puesto mi confianza? ¿En quién he puesto mi vida? Y que redescubramos con Santa Teresa que la confianza de estar puesta es en el Señor, en nadie más. Así lo dice San Pablo en la primera lectura que escucharemos hoy. No me avergüenzo del Evangelio porque es fuerza de Dios. El Evangelio con mayúsculas es Cristo, es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en Él se revela la justicia de Dios. Dios, Padre, se revela en Cristo con toda su fuerza, con todo su amor. Y entonces con el salmista se nos llama a redescubrir eso que habla de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo. Todo lo que ha sido creado habla de quién es Dios y cómo es Dios. Bello, perfecto, puro, limpio. Y el Evangelio de hoy pues llama la atención para limpiar también la interioridad. No nos quedemos en la belleza exterior, en la apariencia. Procuremos también el alma limpia para la gloria de Dios. Te bendiga Dios todo poderoso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bendecido día. Suscríbete a este canal. Compártete video en tus redes sociales. Dios les bendiga y les guarde.